Feibor Pregúntale a tu alma pa' ver qué dicen de mí Pregúntale a mis sueños a ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos y es la realidad o es es pura coincidencia Pregúntale a la noche si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento que se enreda en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntale si el tiempo me ha alcanzado pa' olvidarte Que yo te diré que no, porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo El redondo Con más calidad André Moya El papá de los mega conciertos Con mucho gusto Oye Bobby Escúchame Pregúntale a tu risa a ver si llora por mí Pregúntale a mi llanto a ver si ríe por ti Pregúntale a tu ausencia si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están o está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia O si ya la has olvidado le regalo mi memoria Pregúntale al latido que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma cuando escuche mi canción Y si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntas si te pienso Claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me beses El redondo Con mucho gusto Y si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Estás sufriendo Laira, Laira Laira, 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 L